Hola, muy buenas ocurrentes, esta semana os traigo un sencillo tutorial de cómo hacer un mini spinner y muy sencillo, lo podéis hacer en un minuto, simplemente necesitáis una ruedecilla de un cambio de bicicleta viejo y un trocito de cadena, lo enredamos en lo que es la ruedecilla, lo enganchamos con el troncha cadenas y ya está, listo, hemos acabado y esta semana voy a aprovechar para mandar unos saluditos a unos suscriptores que me lo han pedido que uno es Sebastián Troll, otro es EdmaTVAnimes y más Eduard García, Gabriel Baca, El Abiel VFT, Crash Babtoys, Valentino Cabrón Chino, Banete Sonriente, Spartan y Mario García y nada, dale al like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y echa un vistazo a mi canal y ver mis otros vídeos a ver qué te parecen, muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!